Una mujer de 61 años ha muerto este lunes al ser apuñalada en el interior de una tienda de ropa ubicada en la plaza Tirso de Molina, en el centro de la capital. Los hechos han ocurrido sobre la una y media de la tarde en el interior de una tienda de barrio dedicada a la venta de ropa situada en el número 4 de la citada plaza, según han informado fuentes de emergencias Madrid. Un aviso ha alertado al 091 de la presencia de una mujer con varias heridas de arma blanca en el abdomen en el citado lugar. Cuando los efectivos policiales han llegado al local, la mujer se encontraba en parada cardiorrespiratoria y sangraba abundantemente. Los sanitarios del SAMUR Protección Civil han continuado con los trabajos, aunque finalmente solo han podido certificar el fallecimiento. La mujer presentaba varias heridas por arma blanca. En una primera inspección, los efectivos policiales no han localizado el arma empleada en el apuñalamiento. Agentes del Grupo 6 de Homicidios de la Policía Nacional se han hecho cargo de la investigación para tratar de determinar las circunstancias en las que se ha producido el apuñalamiento.